Continuamos con el curso de Spring Boot y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es crear el método de update dentro de la gestión que nosotros estamos haciendo de un controlador asociado a un determinado repositorio. Entonces vamos a intentar devolver datos a partir de aquí. Intentaremos hacer una modificación de un dato que ya esté introducido dentro de la base de datos y poder devolver el dato que nosotros hemos modificado. Pasamos directamente al código y vamos a intentar hacer aquí la implementación. Vamos a admitir esto que nos está ofreciendo directamente Whisperer. Como veis lo que nos coloca sería en este caso un boot mapping, es decir, vamos a intentar hacer una modificación completa del objeto que nosotros queremos devolver. Tenemos que hacer algo muy similar a lo que hemos hecho antes, que nos pasan un identificativo directamente por URL que yo tengo que capturar, así que me voy a traer esto por aquí. Y luego necesitaremos, aparte de eso, necesitamos que nos pasen también el objeto que nosotros queremos manejar a partir de este punto. Y como veis Whisperer nos está ofreciendo muchísimos datos, así que vamos a aceptarlos. Os los explico un poquito por encima. Lo que nos ofrece es a través de un request body, le voy a colocar también el arroba valid, que no perdemos nada. Para que nos pasen un objeto de tipo alumno de TO, lo que queremos hacer es una modificación del identificativo y que nos ofrezca también estos datos. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues algo muy similar a lo que hemos hecho antes, donde lo que nosotros hacemos es que buscamos el elemento en base a su identificativo, porque nos han pasado el identificativo y lo hemos capturado aquí en base a este long ID. Es decir, esto es la gracia que tiene el sistema que nos permite poder realizar directamente la captura del identificativo directamente desde la URL. Lo que tenemos que recibir también en este caso sería un request body, que nos permitirá, que nos mandará los datos del alumno que yo tengo que llegar a manejar. ¿Y qué hago a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que hacemos es intentar capturar, en este caso, como veis aquí, el alumno, ver si existe o si no existe. Claro, si el alumno no está presente, es decir, si el alumno no existe, tendríamos que devolver un 404, que es exactamente igual a lo que hemos hecho nosotros antes, ¿no? Es decir, a la hora de ponernos en su posición y que nos devuelva un 404 en caso de que no encuentre el identificativo que estaríamos buscando. ¿Y qué hace a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que hace es que si el alumno está presente, en este caso, lo que hace directamente es rellenar un objeto nuevo del alumno poniéndole el identificativo y pidiéndole que lo guarde automáticamente, ¿vale? Si ha sido capaz de poder guardarlo automáticamente, lo que debería hacer con este save, que estáis viendo aquí, lo que nos permitiría sería la posibilidad de sustituir un dato por otro. Es decir, como le estamos colocando el identificativo, lo que estaría es buscando ese objeto con ese identificativo y simplemente sustituyendo un objeto por otro, ¿correcto? O sea, que se supone que este código debería estar funcional de la manera correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al igual que nosotros hacíamos aquí, ¿vale? Vamos a colocarle aquí este de la read que hicimos antes. Read, read y d, ¿vale? Vale, vamos a intentar coger la misma ruta que habíamos colocado antes. Vamos a meternos aquí, vamos a decirle que queremos hacer una modificación de 1. Le decimos que queremos hacer una modificación de tipo put. Coloco aquí put porque yo aquí en el proyecto le he colocado que sería de tipo put. Y aquí tendría que intentar realizar una modificación, ¿vale? Del objeto que se supone que nos están facilitando aquí, ¿vale? Voy a coger el objeto que tenía creado de antes, body, raw, json, ¿vale? Tal como lo teníamos colocado aquí. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar un body, raw, texto, json, ¿vale? Y aquí vamos a colocarlo pp2, 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 y vamos a poner 54, por ejemplo, ¿vale? Para ver si nos devuelve el dato, se supone que modificado, ¿vale? Entonces, evidentemente el dato tendría que estar en la base de datos. Ya sabéis que de momento yo estoy arrancando las cosas con h2, ¿no? Entonces lo que ha hecho es crear la base de datos de nueva, ¿no? Entonces si yo voy a post y añado, vemos que tenemos el 1, o sea que el 1, voy a meterle aquí el 1, ¿vale? Se supone que debería estar aquí colocado. Entonces si yo guardo esto e intento hacer la petición de put y la meto directamente en la misma ruta, barra 1, pero entro vía put, vía get, y envío los datos, debería tener los datos modificados. Y veis que en este caso, si os dais cuenta, estarían saliendo los datos modificados en este caso, ¿correcto? Entonces creo que en este caso estaría funcionando bien. Vale, voy a guardar esto para que me lo guarden directamente dentro del mismo API que tenemos definido aquí, ¿vale? Y como veis, lo tendríamos ya más o menos creado y lo tendríamos más o menos hecho. Entonces si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Sería muy sencillo. Hemos hecho por un lado lo que sería colocar una dirección URL que me pasan el identificativo, me lo pasan como parámetro, ¿vale? En este caso es entre llaves y d. Lo que he hecho a partir de ahí sería capturar eso. He dicho que me tendrían que realizar la petición vía put, ¿no? Y luego he capturado primero el identificativo de una manera muy similar a como lo hemos hecho en el read. Y luego por el otro lado hemos colocado un update, ¿vale? Que coge los datos directamente del objeto del deteo que nos lo devuelve, lo convertimos en un objeto de tipo alumno, le colocamos el identificativo para que sustituya ese elemento y directamente le damos el save. Y lo que nos devuelve eso automáticamente debería de poder devolverlo con un código 200. En el caso de que no encontrara el objeto dentro de la base de datos, es decir, no encontrara el registro, directamente nos devolvería un 404 y con esto ya lo tendríamos hecho. Así que ya nos queda solamente un método, que en este caso sería el método correspondiente al delete, es decir, para poder borrar un elemento. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!